¡Gracias! Ninguno de los dos ganó, pero ellos nunca se separaron. Lo cierto es que ambos consiguieron el reconocimiento del público y seis años después llegaron al altar. En lo profesional también hubo alegrías. Ella fue vedeta al lado del Negro Álvarez, Antonio Gazalla y Jorge Lanata. Él se reveló como comediante ganando varios premios por sus trabajos. También trabajaron juntos, pero este verano los va a encontrar en veredas opuestas. El lugar es Carlos Paz. Él estará junto a Paula Chávez, Tito Esperanza y Verónica Perdomo. Y ella con Charlotte Canigia, Anita Martínez, Esteban Proll y muchos más. Hace poco decidieron homenajear a su perro con dos tatuajes inolvidables. Y atención, porque hay rumores de que se viene el primer bebé de GH. Jimena y Gustavo quieren agrandar la familia. Un montón de noticias para ellos dos que dicen que su secreto es una mezcla de respeto y amor. Gustavo Conti y Jimena Capristo. En lugares diferentes, pero siempre juntos.